buenas a toda gente este es mi pero bueno este es mi segundo vídeo de forma y bueno vamos a hacer una partida sigue tranqui a ver a ver qué tal acaban de empezar la temporada 8 y bueno aunque hace una semana que la sacaron pero bueno acaba de empezar soy nivel tan bajo porque no he hecho casi casi ningún desafío no juego mucho pero bueno tengo aquí mis bailecillos battle royale a ver si puedo hacer como una serie en plan de de noob a pro entre comillas en plan mejorando la construcción y tal porque como que no es muy bueno va un poquito la la verdad la verdad lo he limitado a 30 fps y porque no me fío yo porque me da bajones y entonces cuando todo el lagazo siempre juego en 60 pero cuando estoy grabando siempre me bajo un montón a ver si cambio ya de gráfica o de procesado y podré hacer stream en condiciones y grabar vídeos pues tengo un montón de juego que os podría gustar en plan verme jugar y tengo un problema que no puedo jugar en plan grabar y jugar en el ordenador como que no no se llevó muy bien eso de grabar y jugar vamos a caer vamos a caer en pisos picados la verdad que siempre que juego siempre caigo en pisos picados algunas veces me hago partidazas pero otras veces caigo muero a ver qué tal el ciscopetillo por aquí si queréis en los comentarios me podéis dejar ideas o recomendaciones y tal a ver a ver un momento ahora vengo un momento que me estaba hablando el whatsapp vale viene gente espérate 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 y ya me mataron aquí yo ausente sí vale ya está hablando poco hace al momento vamos a ver que puedo encontrar Que sepáis que es mi primer vídeo comentado Lo demás es como... La verdad es que nunca hago guillones para los vídeos hechos de tutoriales y eso, mierda Epa Espérate Que no me fío de esta gente Mierda Yo tiro al bidón más fácil Le he dejado los minis por si me dan un tiro o algo Si me da tiempo, claro Bueno, la gente que hay aquí A ver El punto es que me quedo un poquito lejos, tú sabes También tendré que ir mejorando mi forma de comentar y eso Epa Ya viene uno ¿En serio? A ver que hay algo No, no, no A ver, a ver, a ver Intento coger algo, pero vamos A ver si encuentro un fusil mejor o un subfusil Mira, el mapa El mapa, el mapa, el mapa Están todos alrededor mía Madre Uh, que lo hago Yo me salgo de aquí Ya Que sea lo que Dios quiera A ver, voy a subir un momento un poquito más la calidad A ver si no da lagazo o algo Porque yo siempre juego en la calidad que estoy jugando ahora mismo Vale, no da lagazo De momento, de momento Es incómodo jugar a 30 FPS La verdad Yo siempre juego a 60 ¿Qué vamos a hacer? Todo sea para Por traer contenido Para vosotros Que rosa tela Uepa ¿Qué coño? Cochía Bien, eh Venga Uf Menos malos No he visto Ah, que se están tirando entre ellos Casi me da una Interesante Cofrecillo Déjate de mapas Anda Mira, ahí está un tonto Recuerda de eso Si tuviera fusil de caza Subiría A ver ¿Vas a subir o qué? A ver Vamos a coger el mapita Vamos a por el tesoro Anda Venga, ¿dónde está? Sale con la red Ahora Vale, vale Sí, hombre Ahora tengo que yo vaya Eche en contra de la tormenta No, que va, que va Yo paso, que paso 200 mapas Pero hoy No va a ser tu día Bueno, no está mal No está mal No está mal Vámonos, anda Que al final no me va a dar tiempo Y me va a coger la tormenta Estoy por soltar los globos Y quedarme con uno No sé qué hacer Eh Esto Ah, vale Estoy ciego Creo que era una escopeta Zuecho El fusil de infantería Vale Eso tampoco Vámonos para señorío Voy a subirme a la montañita Esa No Ya sé que por abajo Tormentita Ay, mira una cosa del OBS Pues creo que estaba muteado A ver Vamos a subir un poquito El audio del escritorio Vamos a dejar esto así Vale, ahora sí está Se escucha mejor Ahora Ahora sí He hecho un poquillo corto Porque si no De hecho Cuanto más larga sea La duración del vídeo O más pesa Mira por donde Me han encontrado Un drop Ahora que lo estoy encampeando Es otra cosa Espérate Bueno Están encampeando Qué pena más grande He cambiado He cambiado eso por eso Porque doy el escopetazo Y le meto con la Con la de esto Con la P90 Y creo que también Vio poder grabar Videos de De esto De counter Porque si Esto ya no me va a tal lado El counter también Me tendrá que ir bien Todo esto Todo esto Para En plan Por la mañana Por lo menos Dos horas Intentando buscar La mejor configuración Hasta encontrar esta Que tampoco es la mejor Pero vamos Me sirve Esto lo ha cañado por esto Y nos vamos Para el punto Y no me he encontrado A nadie Todavía Vamos a poner Los mini escudos Eso A ver ¿Se podrá bailar? No 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 lo he visto Antes Las casitas Las están Nuevas Las Menes Las 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 ¿Tenemos algún lugar? ¿Tenemos algún lugar? ah Vale, que me estoy liando con los controles del OBS Ahora, vale Joder, macho Es que no se ve si estaba muteado o no estaba muteado O que estaba haciendo con mi vida A ver, que hacemos, soltamos esto No, voy a coger esto Bueno, voy a tener que soltar las vendas A tomar por culo Me pillo esto, solto esto Y esto por aquí Y esto por aquí Mierda Mierda Que se estará tirando un beso, un vidón o algo No me voy a quedar por aquí Que se nos pide de pita Que se me hacía Que se me hacía Otro ahí, junto ¿Qué hace? Ah, mierda Estaba pendiente de Estaba pendiente del derecho De lo desmutear y desmutear del OBS De lo desmutear del OBS